El presidente del CECOBA, Juan José Tirado, ha mantenido una reunión con la directora general de promoción institucional, María Fernanda Escribano, y con Francisco Piera, el director de comunicación de la Consellería, con el fin de colaborar juntos para elaborar y difundir una campaña de información sobre el uso de los recursos sanitarios de la Comunidad Valenciana. El objetivo es optimizar la utilización que hace la población de estos recursos para alcanzar un mayor rendimiento, eficacia y eficiencia. Para lograrlo es imprescindible contar con información, con la educación sanitaria, sobre cuál es la oferta asistencial en cada uno de sus niveles para normalizar un uso óptimo y se beneficie al conjunto de la población. El gran abanico de generaciones a las que enfermería atiende en su consulta, su cercanía y la confianza que sugiere, hace que la disciplina enfermera sea la vía de difusión óptima de esta campaña. Situaciones como la que vivimos en pandemia hace evidente que se necesita ese uso correcto de los servicios sanitarios y que además podría ayudar a la extinción de las agresiones a los sanitarios.